Hoy quiero verte, dime dónde te encuentro Anoche soñé contigo haciéndolo, tú mándame location Que la máquina está encendida Tú sabes que yo te tengo al día Anda con él pero eres mía Solo quiero saber, dime qué vamos a hacer Yo te pasaré buscando Esta noche vamos a beber, después terminamos mi cuarto Dándole hasta el amanecer y tu novio está llamando Baby apágale el cel que estamos en mi cuarto Yo te recojo la Mercedes, te doy lo que tú quieres Tu novio que no lo intentes que aquí hay niveles Yo te llevo a lugares donde él no puede Conmigo son cinco estrellas los hoteles Nos encerramos como el chapo en mi habitación Y en la disco perreamos bailando reggaetón Tú eres una bichota, Carol en el maquinón Tú tienes novio pero tu dueño soy yo Tú me lloras un río cada vez que peleamos Pero después de cada pelea la cama arreglamos Tú me lloras un río cada vez que peleamos Pero después de cada pelea la cama arreglamos Dime qué vamos a hacer, yo te pasaré buscando Esta noche vamos a beber, después terminamos mi cuarto Dándole hasta el amanecer y tu novio está llamando Baby apágale el cel que estamos en mi cuarto Yo te llevo a playa del inglés Conmigo no solo uno, son más de tres Recuerdo el primer día que yo te toqué Me decía que te daba como es Conmigo la pasa distinto en el distrito Te gusta que te lleve al último piso Dile a tu amiga que esté ready pa'l triso Que esto es del bloque a la disco Tú me lloras un río cada vez que peleamos Pero después de cada pelea la cama arreglamos Tú me lloras un río cada vez que peleamos Pero después de cada pelea la cama arreglamos Dime qué vamos a hacer, yo te pasaré buscando Esta noche vamos a beber, después terminamos mi cuarto Dándole hasta el amanecer y tu novio está llamando Baby apágale el cel que estamos en mi cuarto ¡No te enamoré! ¡No te Protection! Ta-ta-ta-ta-ta² . D D D D D Gracias por ver el video.